Llega la quinta edición de la Expo Ovina de Urdinaray, 5 y 6 de noviembre, con entrada libre y gratuita, en el Polideportivo Municipal. Gran remate, exposición, toda la oferta gastronómica a base de ovinos, muestra de perros pastores y muestra de esquila, paseo de artesanías y números artísticos sobre el escenario. Municipio de Urdinaray, una ciudad en movimiento. Municipio de Urdinaray, una ciudad en movimiento.